Vamos a ir quitando cositas, esto lo puedo dejar, no, esto lo voy a quitar, que es como una noticia de super mal rollo. Como que un día esto no era el 31, quedan dos, algo igual aquí está regulero. A ver, en principio lo tengo, todo lo que no se puede ver está invisible. Ah, esto salió donde no es, esto lo voy a dejar aquí, por si acaso. Esto lo voy a dejar aquí y ya lo que he hecho no sirve para nada. Y voy a empezar a arrancar el invento. Ah, me he quedado, me he quedado, me he quedado mucho para nada. Ya, los mensajes estos de la galleta, cuando los puse la idea era cambiarlos, ¿no? Y cambiarlos y cambiándolos cada vez, ¿no? O sea que bueno, lo haré. Ja, ja, lo haré algún día. Vale, voy a poner música y vamos empezando, ¿no? Y voy a probar la marca esta a ver si son una realidad o no. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con las macros que estaba usando el otro día. Ya. Esto debería abrirse solito. Vale, perfecto. Voy a abrir mi rollo aquí que los pueda ver. Sin prisa, no te espera nadie, ahí vamos. Vale, voy a aumentar esto un poquito. Y vamos a hacer capítulos anteriores. Para que se vea voy a... Voy a arrancar esto. Y lo voy a abrir con code. Y voy a hacer un npm start y que vaya... Oye, antes de que termine el día, debería... Lo que viene siendo... Parar el ordenador un poquito. Que verás tú la mañana, la semana que viene, la diversión. Vale, tengo nuevos colores, nuevos iconos. Llevo un montón de tiempo diciendo que iba a quitar los iconos del Animal Crossing y los he quitado. Sin locuras. Entonces voy a poner el texto un poco más grande. Yo creo que así se ve bien si a nadie le apena. Voy a poner el screencast solo para sufrir. Porque eso... Porque el sufrimiento no se hace solo. Hay que... Hay que hacerlo. Vale. Entonces... El otro día... Lo voy a poner... Uno junto al otro para verlo. El otro día estuve probando lo... Ah bueno, esto es que le estaba echando un ojo. Porque igual voy a volver a... Porque igual voy a volver a... A un lector de rollo de eso. Vale. El otro día... Estuve probando unos macros y no funcionaban bien. Y no sabía... Y no sabía qué. Eh... De hecho probé... Probé hacerlo con un include en un jux. La diferencia... Un poco fuerte... Es... Que a las macros les puedo pasar parámetros y a los include no. Y que dentro de una macro podría tener include. Por ejemplo... Y claro... Pues queda luego... Queda luego mucho más bonito, ¿no? En lugar de hacer... Algo... Algo de este tipo, ¿no? Que prepara... Prepara los datos y luego el include ya los... Ya los puede leer. Porque están... Están como globales en la página. Pues... Probando me di cuenta... Me di cuenta de... De que fallaba. Pero no... No fallaba por cualquier cosa. Voy a poner el de test. Que igual es más fácil... Es más fácil verlo fallar. Lo voy a poner justo encima de... De este. Perdón. Lo voy a poner justo encima de este. Y este se va a llamar test. Y ahora... Y ahora saldrá mal. Ahí está. Eh... El primer elemento que es un H1... Lo... Lo... Lo pilla... Sin problema. El segundo elemento... Mmm... Ahí ya le ha... Ahí ya le ha costado... Ahí ya le ha costado un dolor. Y eso es... Eh... Me he avisado de una sala de mañana... Eh... Y eso es por este espacio. Por este espacio tan horrible. Yo le quito el espacio... Y de repente... Eh... Sale... Sale todo... Sale todo correcto. Eh... En el ejemplo que tenía por alguna razón... O tenía un espacio antes... El del otro día. Si tengo un espacio... Como que me... Creo que... Creo que empieza a fallar todo... O... O no. O solo fallan algunas cosas... No lo tengo... No lo tengo muy claro. Pero... Con que... Con que... Con que falle una... Ya estoy perdido. Entonces... En... El ejemplo que estuve utilizando el otro día de la cabecera... Pues... Pues... Aquí hay bastante código... Y necesito... Y necesito tenerlo... Los... Y estos espacios para verlo mejor... Pues me matan... Entonces... Si todo esto lo pongo en una línea... Que eso además... Si mal no me equivoco... Lo debería tener... Eh... Esto no tiene un rollo de media... Aquí... Vale... Si... Si... Si lo pongo en una línea... Queda así de horrible... Que... Una vez que está hecho... Me da igual, ¿no? Lo que pasa es que si mañana tengo que... Tengo que editarlo... Pues hay que... Ahora... Vuelve a tocarlo todo... Sepáralo... Inténtalo para que no te dé... Para que no te dé... Ansiedad... Ansiedad vital... Eh... Y... Y eso no es... Y eso no es vida... Con... Si esto... Lo tuviese que usar... En el MD por narices... Pues lo haría... Ya vería... Ya buscaría la manera de... De... De cómo hacerlo... Porque seguramente... Hay una manera automática... O mejor... O... O algún royaque... Como no es el caso... Pues... Pues... Este lo voy a dejar así... El de... El de prueba... Pues lo tengo de prueba... Pero sí que hice... El... El... Este... Sí que hice el otro día... Este elemento... Este bloque... Lo pongo como resumen... De... Si llegas aquí... Y algo no te convence... No quieres leerlo... Aquí tienen una línea o dos... Eh... Un resumen... De que te estoy contando... Y... Y con eso... Igual te va a valer... Entonces estuve buscando... Semánticamente... Cómo hacer eso... Porque... Que... Que... Cada... Cada línea de texto... Tenía que ir un párrafo... Eso es seguro... Lo que pasa es que... Los bloques que había... Pues... O son... Para citas... O son para... Frases... De otra manera... Y entonces... Vi este ejemplo... ¿No? El... De alguna manera resaltado... O... 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 Localizado... Que... Que puedes... Puedes poner o no poner... No importa... Y creo que... Se adapta perfectamente... El... Internamente me da igual... Si el... Si esto está antes o después... No... No tiene que funcionar exactamente... Como un texto... Pero sí que... Como un título... Pero sí que es algo parecido... Y lo que... Lo que hago... Que eso ya no va a quedar tan... No queda tan bonito... Eh... A esta... A esta macro... Pasarle una lista de... Una lista de frases... Normalmente aquí va a ir una frase... Pero si pongo dos... Pues lo que quiero es que cada una... La... 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 En un párrafo... Aquí le vamos a poner una clase para... Para... Para que no parezca que somos... Desarrolladores de Javascript... Y la vamos a llamar... Es larga pero como no nos... Como no nos cobran por... Por... Por carácter... Pues... Pues ni tan mal... Ahora si nos venimos a nuestro... A nuestro MD... Vamos a quitar esto que ya no lo necesito... Y aquí le ponemos... Pues no lo sé... Me da igual... Eh... Vaya tela... Y vaya... Y vaya... Y vaya toalla... Pues esta criatura... Me crea aquí... Mi dos párrafos... Mi div... Que va a servir simplemente para... Para agruparlo... Mi rollaken... Y a todo esto... Con estos elementos... Yo le puedo dar... Yo le puedo dar... Estos estilos que estoy viendo... En... Sin ningún problema... Aquí... No tengo... No tengo suficientes columnas para hacer eso... Pero... Bueno... Si no las tengo porque solo tengo una columna... Pero bueno... Esto es relativamente fácil de hacer... Eh... Aquí también... Eh... Relativamente fácil de hacer... Este no está... Claro... Es que esto sin las gafas no lo veía... Lo vamos a poner así... No se va a dar cuenta nadie jamás... Y esto y esto... Lo vamos a centrar... Horizontalmente... Y ya está... No sé... Nadie ha visto nada... Y aquí... Pues lo mismo... Voy a activar la... Voy a activar la... Lo que viene siendo las columnas... para ver que está correcto, pero ahora mismo no me voy a meter con los estilos prefiero tener prefiero resolver la parte técnica todo el rato aquí, donde se ha ido para un lado en un sitio aquí se ha ido para el otro bueno, no pasa nada lo seleccionamos, lo centramos nadie sabe nada y y y vamos a ir haciendo pues me gustaría una vez me gustaría a lo mejor hacer las citas que van que tienen bueno, un poquillo de dificultad vamos a ver exactamente que código necesitamos para, o sea, cuántos elementos necesitamos que código necesitamos vale vamos a hacer este elemento para este elemento voy a necesitar o sea, para este componente voy a necesitar dos dos bloques el autor y el texto y el texto que sea esto lo hice porque bueno, porque me llamaba la atención pero no tengo muy claro que lo vaya a usar pero bueno, mejor tenerlo y no y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo ¿no? tenemos que ver exactamente el código de primera vamos a ponerlo de cualquier manera como tengo tres elementos voy a necesitar tres elementos sí o sí este como es decorativo pues seguramente lo lo utilice con un before como esto lleva fondo de lado a lado voy a necesitar un cuarto elemento que va a ser el fondo que pues cuarto elemento con un before y las comillas con un con un after o al revés son los dos elementos decorativos lo demás es taggeado de esto entonces me voy a pillar la imagen aquí realmente no la necesito la voy a quitar y luego ya bueno la voy a quitar la voy a quitar o la voy a dejar voy a madre del amor hermoso ah porque en firma sí que puedo hacer eso y aquí y aquí no no pasa nada vale eso lo vamos a poner y vamos a poner el título por no tener que copiarlo vale este va a ser el contenido el contenido que necesitamos voy a pillar este este tochen de texto por ejemplo hasta aquí y lo voy a poner aquí después para que haga un poco para que haga un poco de bulto así desde desde el cariño entonces aquí nos vamos a hacer una macro a veces me cuesta un poco el el teclado americano le doy al botón que no es y pasa lo que no quiero lo que no quiero que pase entonces esto va a ser una macro y esto va a ser una cita y a esta cita le vamos a pasar pues dos criaturas le vamos a pasar el párrafo o sea le vamos a pasar lo que es el texto primero se lo vamos a pasar así tal cual y luego aquí no necesitamos el guión el guión ya se lo pondremos dentro esto se lo voy a dejar ahí puesto de primera pues dará error porque porque no bueno dará error o no porque esto a veces con los errores si queda si queda el element a veces con los errores es súper súper benigno y otras veces lo que me has dicho entonces nos vamos a ir a nuestra macro y vamos a crearnos una macro otra cosa que vi que que sí que también influye que no acabo de entender muy bien por qué pero tampoco le dediqué mucho más tiempo es estos dos guiones que me generan un montón de curiosidad pero no tanta para buscarlo sin los guiones funciona mal con los guiones funciona mejor y esto es y aquí lo que vamos a pasar es el el text y el y aquí lo vamos a poner con esto doy esto y su guioncito miseriosa vale y ahora aquí por ahora podríamos poner un P solo para ver que lo escribe ¿no? y otro P y vamos a poner esto vale y no sé si va con espacio ya lo ya lo ya lo ya lo vemos vale si hubiese justicia en el mundo esto se escribiría ahí dos párrafos algo no algo algo hecho mal porque cuando hacemos las cosas bien funciona y cuando hacemos las cosas bien pues mira lo he puesto en andaluz y no es macro sino macros lo ponemos en fino y de repente ya lo tenemos el el autor no lo ha pillado bien pero puede ser porque lo haya escrito como me ha dado la gana que eso eso también es un problema entonces viendo viendo que lo que lo está escribiendo bien para para que se vea mejor tampoco es que se vea súper bien ¿no? pero le vamos a poner a esto ¿cómo se dice? ojo no sé vamos a poner un vale y ahí tenemos nuestro ahí tenemos nuestra ahí tenemos nuestra criatura vale pues pues ya lo estamos ya lo estamos ya lo estamos leyendo lo estamos recogiendo esto no lo necesitamos podría pasar como antes que que a lo mejor en lugar de ser una frase fuesen dos eso no creo que no creo que vaya a pasar pero si nosotros esto lo transformamos en un en un array pues ya le podemos poner dos frases ahora saldrá mal y saldrá algo así como ah pues sale bien ah pero sale sale separado por una comilla eso es que se ve muy poco a ver si lo puedo poner esto más grande vale separado ahí con una con una coma misteriosa eso es lo que le vamos a decir es lo mismo que le hemos dicho aquí esta línea tal cual a lo mejor pues lo vamos a llamar content porque no y y luego ya luego ya veremos qué clase va a tener esto vale se me ha olvidado ponerle el for es posible que se haya que se le haya que se le haya que a lo mejor a veces voy a creer dos pues pues también eso es si lo quiero claro y necesitaré un contenedor que lo que lo englobe todo y tal entonces vamos a ver ahora cómo hacemos eso a mí me suena que eso es con el con el y vamos a ver qué ejemplos tiene aquí vale vale y esto puede tener una url para vale 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 voy a coger este código y lo voy a poner lo voy a poner aquí debajo para ordenarlo un poco bien porque ahí está que se ve chiquitiqui vale tiene sentido de meterlo dentro de una figura aunque yo creo que eso no hace falta pero realmente el texto va a funcionar igual si tenemos este elemento como si no lo tenemos entonces como que entra un poco en entra un poco en en la descripción ¿no? vale eso está guay o sea le podemos le podemos añadir una url aquí se escribirán los párrafos tal cual o sea le podemos escribir más cosas a ver tenemos el 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 contenido tenemos una url tenemos el autor y tenemos una publicación de referencia así en mitad inglés mitad español sin presión le podemos pasar todo le podemos pasar todo esto vale vamos a empezar vamos a empezar enganchando las cosas que sabemos y luego las otras las vamos poniendo pues un poco como vayan viniendo para el contenido no hay ninguna pega vamos a utilizar esta línea que ya la teníamos ahí la vamos a poner aquí dentro ahí va a estar nuestro contenido el autor ah mira va sin espacio el autor va a ir aquí y luego esto es opcional si hay una publicación pondremos esto y y y esto además también también es opcional no tengo muy claro que estas dos cosas vayan juntas siempre a ver vale pues a lo mejor a ver que me estás contando aquí está aquí está el aquí está el capítulo 4 entero ¿eh? ¿qué dice aquí? o sea la parte la parte de que es como la fuente del documento mensaje de la información marcada lo entiendo ¿no? pero esta se supone que tienes que marcar que tienes que que tienes que enlazar vale o sea o hay una explicación para dar contexto o hay una referencia vale me parece muy bien podrían podrían poner más ejemplos esto con 3 o 4 ejemplos más lo lo borda ¿no? uno en el que en el que a lo mejor vaya una url pero no vaya a un supongo que si hay una url a lo mejor a lo mejor yo yo tengo o sea a lo mejor no hay un libro porque el cite es para creo que es para una publicación ahora lo vemos podría haber una url porque en esa url alguien estuviese o hablando de la frase o replicando la frase o explicando la frase y el y esta criatura no estuviese ah de una de un trabajo creativo o sea podría ser una película ah viene aquí viene aquí una lista de las cosas que pueden ser ah pues esto está muy bien vale 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 una película o un o un juego una pintura podría tener una referencia pero podría no tener esta o sea que estos dos elementos van van separados a lo mejor yo lo puedo a lo mejor yo los puedo juntar por por tenerlos agrupados pero vamos a ver qué diferencia hay entre poner una cosa y poner otra me da la sensación de que la url va a ser más difícil de conseguir que que el trabajo entonces a esto lo vamos a llamar vale vale por ejemplo y ahora vemos y ahora vemos que interesa que interesa más poner voy a copiar esto y voy a abrir esto abajo del todo para tener como como las dos las dos cosas y ver cuál de los dos tiene tiene más sentido vale ahora después ahora después lo vemos suponiendo que tuviésemos toda la que tuviésemos toda la información esto sería ahora tendría que poner la obra que es esta o sea a lo mejor lo puedo poner así si ahora es simplemente para ver que tiene aquí pondría la obra y aquí pondría la url que es más larga que el sol pero bueno la url si la quieres poner bueno esta tampoco ocupa tanto pero otra a lo mejor ocupa un montón esto es una forma de ponerlo podría ponerlo como más ordenado y hacer todo un objeto que además el objeto lo puede sacar fuera al final es escribir mal lo voy a sacar fuera un momentico para es que eso no lo bueno no sé si lo quiero hacer porque luego se le luego se le yo aquí puedo decirle mira esto es así y aquí le pongo toda la escritura y le digo content esto sería el autor ah no pero eso sería el content que por ponerlo para que y aquí a lo mejor sería esto sería la obra por así decirlo esto sería la url esto ya no lo necesito esto cierra llave y aquí tenemos la otra y aquí podríamos confit cerramos o también podríamos poner todo eso esto también aquí entra un poco el tema burocracia o yo lo llamo burocracia pero no no tiene por qué serlo yo tengo cuatro datos yo puedo poner los datos así para uno dos tres y cuatro correr esto esto no va a escalar esto esto no lo tiene que hacer ningún equipo es una cosa que voy a hacer yo si luego quiero si luego quiero editarlo si quiero cortar y pegar o alguna cosa así a lo mejor tener esto aquí me ensucia el código hasta cierto punto me refiero esto no esto esto no no duele sí que a lo mejor no está bonito pero bueno como aquí he puesto un espacio y tal pues está saliendo mal si si esto luego lo quiero hacer así lo quiero hacer bien pues tendría que quitarle tendría que quitarle los espacios para que para que salga para que salga correctamente ahora vemos que está saliendo mal que debe ser que debe ser esto que ya no tiene que estar ahí bueno ahora lo ahora lo veré pero los datos los datos están entrando están entrando mal porque aquí simplemente debería poner config y esto sería config.content y esto sería config.autor y tengo esto aquí que está haciendo que está haciendo hueco y yo creo que con esto ya debería salir ahí está ahora sale ahora sale más mejor algo no está bien porque tengo un borde dentro de otro pero supongo que es porque tengo porque tengo dos puestos y uno este ya no lo necesito a lo mejor hay algo que no está bien cerrado ahí parece que sí que está bien cerrado bueno y si quiero y si quiero poner dos es que a lo mejor hay algo que no está bien cerrado pues no si es que está bien cerrado no sé no sé lo que era a lo mejor esto para para escribirlo en maponico obviamente si lo pongo aquí a a Cholón todo esto en línea con todo esto es un rollo pero yo me puedo hacer un snippet que me escriba que me escriba esto que me escriba los componentes o sea podría tener una biblioteca de componentes y copiarlo no sé qué o que puedo hacer un snippet que me escriba esto podría hacer lo copio y voy a hacer un si quiere un snippet de Macdown y le vamos a decir ya voy a voy a poner esto otra vez arriba y vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea y nos vamos a hacer un snippet para escribir esto como ya lo tenemos o sea este no este lo vamos a dejar el que nos vamos a hacer es para escribir todo esto entonces vamos a hacer uno nuevo aquí le vamos a poner una coma que a esto yo creo que no le duele tener ah no que un Jason sí que le duele el último no puede tener y esto va a ser para escribir un cuote de esto y aquí vamos a borrar todo esto y ahora lo ponemos con ahí tenemos nuestra array de cositas vale aquí va a ir la frase aquí no tenemos que hacer nada pero lo que vamos a hacer es ponerle $1 para que se venga automáticamente esta otra frase no creo que la vais a usar nunca como yo ya sé que es un array no tengo que hacer no tengo que hacer nada mal todas las inventaciones y que las tengo aquí me falta una llave que no he copiado vale aquí cierra perfecto aquí hay algo que no le está molando y es que aquí falta una cosa vale el autor va a ser $2 que esto creo que no me funciona pero es porque yo creo que he tocado algo de code y no funciona y esto podrían estar o no estar así que lo vamos a dejar vacío y ya veremos si entra o no o no entra y esto es por ejemplo si yo quisiese añadir otro me vendría aquí y diría ah vale porque tengo quitado las 10.000 las 10.000 rollos de sugerencias pues me vendría el snippet y le diría mira quiero este y me lo escribe y yo puedo escribir aquí lo que yo quiera en teoría si hubiese justicia en el mundo le doy a tabulador debería ir más al siguiente pero no no funciona no funciona así y no sé cómo saltar a lo mejor el dólar 2 no hace falta o algún día aprenderé ¿qué me gustaría que pasase? pues me gustaría que esto estuviese tabulado así que vamos a ponerlo para que lo tabule para que lo tabule como 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 buena y esto es este está este está 1 pues esto es barra T este está 2 así que será barra T barra T este está 1 solo aquí no hay que hacer nada si ahora me vuelvo aquí y lo vuelvo a añadir me lo pone tabulado el tabulador utiliza utiliza espacios que en verdad aún no está mal me he preferido que utilice esta pero bueno me gustaría saber configurarlo ahora tenemos que ver qué pasa si no hay autor que no debería pasar qué pasa si no hay o trabajo o no hay url eso lo vamos lo vamos a lo vamos a poner ahora bien entonces esto lo borramos de aquí y vamos a trabajar con este de hecho vamos a vamos a duplicarlo porque así voy a poner aquí un separador vamos a duplicarlo para ver para ver la diferencia ¿qué pasa si solo hay una frase? la escribe perfectamente se está viendo mal porque porque se baja la frase abajo pero ya está vale ¿qué pasa si no vamos a hacer que escriba que escriba el contenido el contenido entero esto no es aquí esto es en macro vale esto aquí tiene que escribir y aquí va la url esto solo lo escribe si hay si hay url si editamos si editamos este que es el que está más completo tiene su url tiene su autor tiene su libro ¿qué pasa si no hay esto solo se escribe si existe si existe el rey en ese ¿no? entonces lo voy a poner aquí abajo aunque ahora se vea mal y y ahora lo bien entonces esto debería llevar un i si esto existe luego lo ponemos mejor porque alguna cosa va a fallar pues escribe esto ahora ahora saldrá el código mal entonces vamos a poner esto en una línea y esto lo ponemos ahí y esto lo ponemos ahí y ella lo tiene lo que pasa es que esto sí que existe pero aquí abajo no lo debería estar escribiendo ah porque se lo estoy pasando si se lo paso vacío no me escribe la coma a lo mejor tendría que ponerlo para que escriba un punto o no realmente que ahí haya un punto no me soluciona no me soluciona muchísimo me da igual y ahora vamos a hacer lo mismo para la URL nos vamos a ir aquí a las macros y le vamos a decir tal cual sí que va a ser una cosa muy parecida lo ponemos ahí pues lo he duplicado vale esto lo vamos a poner aquí le vamos a poner el espacio y aquí lo que vamos a decir es que si hay URL pues lo tiene aquí abajo lo pone porque hay bueno este es el de arriba el de abajo que es este aquí lo pone porque está cuando ahora venga aquí y se lo quitemos vamos a probar vamos a probar todo vamos a probar a quitárselo vamos a probar a quitarle a quitarle el bloque entero vale este es el de arriba este es el de abajo y el de abajo también lo tiene ¿por qué lo tiene? pues porque algo no le debe haber molado y seguramente ha dado error y entonces no lo ha vuelto a generar efectivamente a ver qué a ver qué hemos hecho mal a lo mejor sí que tiene que haber un espacio aquí ah que estoy mirando el de arriba que pesaos vale sí que está el autor no entonces ¿qué hemos puesto mal? no tengo ni idea ¿sigue dando error? sí hay una comilla de más la comilla me la he dejado fuera perdón esta comilla va aquí es casi tan importante y ahora yo creo que puedo quitarle el espacio este de aquí y ponérselo aquí sin problema y ahora cuando inspecciono ahora voy a intentar inspeccionar el primero a la primera aquí ya no viene ya no viene la cita sin embargo en el de arriba a tope de cita vale pues ahora vamos a probar ahora vamos a probar a quitarle lo a quitarle todo esto vale aquí está aquí está recargando perfectamente no debería darle problema y no debería y no debería escribirlo y ahora vamos a probar que esto sí que puede dar esto sí que puede dar error para quitar eso también parece que no y vamos a ver que efectivamente no nos está dando error ya está lo podemos dejar entero o podemos quitarlo nos da igual vale pues ya tenemos ya tenemos nuestro código bueno nuestro código ahora mismo no está bien simplemente está escribiendo lo que lo que queremos vamos a quitar esto y vamos a ver cómo vamos a poner esto esto es un elemento de bloque la figura sí que el div este no lo necesito le voy a poner un poco más alto el div este no lo necesito para nada lo que sí vamos a empezar a poner clase a a hoja y esta clase bueno puedo copiar aquí se puede llamar container pero bueno el este lo vamos a llamar a este lo vamos a llamar y el cite pues cite a lo loco luego a lo mejor alguna de estas clases no la uso para nada pues muy probablemente pero pero como que me parece como que me parece bien vale esto se recarga está funcionando bien ya tenemos el código ya tenemos el código el código bueno con esto tenemos suficiente para para maquetarlo pues bueno tenemos un contenedor a este contenedor le vamos a poner un before y un after para para gestionar para gestionar las cosas este contenedor va a estar dentro de de la columna principal con lo cual este límite siempre lo vamos a tener y lo único que nos faltaría es ver si somos capaces de poner el de poner el fondo poner para poner el fondo una cosa que nos va a venir muy bien es tener otro contenedor un contenedor que lo agrupe todo eso o le decimos al fondo que tenga un z-inder negativo que que me hace que me hace que me hace menos ilusión como como no nos cobran por por contenedor esto va a ser por ejemplo lo peor lo peor de todo esto son los nombres de todo vale y eso no eso no se hacía así eso se hacía así vale en principio esto se supone que debería estar bien inventado ¿por qué no lo intenta automáticamente? porque porque todas esas cosas automáticas son yo lo entiendo y supongo que cuando empezaba no había casi nada de esto automático y no lo hacíamos pues una parte es por costumbre y otra es porque si me acostumbro a intentarlo yo el control que tengo sobre cómo está puesto el código es muchísimo mayor me da la oportunidad de revisarlo de asimilarlo de otra manera si yo al guardar me lo formatea a lo mejor pasa algo que no que no que no me he enterado eso no pasa eso pasa siempre te partes las cosas de cierta manera y sí que es verdad que hace poco en un proyecto tuvimos que quitar el autoformateador porque había un caso en concreto que nos rompía la página cambiaba una cosa de sitio el doctype que tenemos en el proyecto tiene más años que el sol y todavía no lo podemos cambiar y ah no era con el doctype de html5 bueno pues hay código que no controla que no tenemos no podemos tocarlo todo lo que queremos y no está prefiero prefiero inventarlo a manito perdón por existir vale pues vamos a hacer una prueba muy rápida solo para ver que efectivamente podemos poner el el borde entonces nos vamos a ir a nuestro a nuestro css de referencia que es este y y nos vamos a hacer aquí nuestro nuestro de esto esto es esto es stss voy a poner este para verlo un background en lima que siempre que siempre me da así como vale y ahí tenemos nuestro recuadro porque es que esta criatura la figura el block el block no pero la figura tiene un margen como como una locura le podemos le podemos quitar el margen le podemos decir margin dos puntos vamos a ponerle 2dm y 0 y ahora esto siempre 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 va a estar en nuestra columna central pero claro yo quiero que haya un borde que vaya de lado a lado y no quiero estar y no quiero estar sufriendo por él así que yo estas cosas siempre las soluciono con posicionamiento absoluto es lo que hay parece como súper rápido súper evidente y y ahora me voy a hacer un sí ahora me voy a hacer un un elemento ficticio de esto vamos a utilizar el before que tiene sentido si no luego los cambiamos y le vamos a poner lo típico los opicios habituales de un de un before y un after el contenido para que lo pueda pintar le vamos a decir que tenga pero vamos pero vamos a escribirlo bien porque si lo escribimos mal y esa tea la iba a encontrar la iba a encontrar mañana iba a estar tres horas diciendo ay porque se ve mal es que eso no debería estar escrito así es que no sé qué es que no sé cuánto y luego pasa pues lo que lo que pasa le vamos a poner y un top 0 esto siempre los pongo los pongo uno seguido del otro y esto yo tenía aquí un ahí está el csscom ahí a tope y le vamos a poner un color para verlo y le vamos a decir que ocupe todo el alto y todo el ancho si hubiese justicia en el mundo solo deberíamos ver el recuadro ahora yo le puedo poner un zintel de menos uno y entonces se me baja para el contenido yo vengo del pasado de cuando de cuando poner números negativos no le gustaba al internet explorer y lo tengo ahí como muy como muy asimilado y y y luego te vas diciendo buah tío igual no lo tenía que haber hecho para eso me he hecho este este contenedor que también que es gratis por nada por nada de esto nos cobran y aquí le vamos a decir que tiene posición relativa le vamos a poner un background para para ver quién es quién esto va a ser pink si ahora hubiese justicia en el mundo se ve ah ah bueno porque le hemos puesto posición relativa técnicamente como el before va antes y y el elemento este va después porque esto va el primero este luego este y luego este solo con poner posicionamiento relativo ya no hay que hacer nada más ya se pone ya se pone por encima y para ver que está debajo le vamos a poner un opacity punto 5 y se ve y se tiene que ver algo así como muy amarillento ahora nosotros que esto queremos que esto ocupe el el 100% de la pantalla pues le vamos a poner bien www y se nos va a ir se nos va a ir y va a hacer scroll que eso no lo queremos para eliminar para eliminar estos scrolls que a veces pueden pasar y tal tengo este tengo el 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 tengo un div que lo que lo engancha todo y a ese y a ese div le pone un overflow hidden y te queda tan pancho no le pones tamaño con lo cual el scroll vertical siempre lo voy a tener pero ya no tengo ya no tengo el ya no tengo el scroll horizontal entonces como súper buena idea pero bueno ahí lo dejo lo voy a lo voy a comentar bueno perdón lo voy a comentar y para que se vea el scroll y lo que voy a hacer es pues decirle vale quiero que ocupe el 100% de la pantalla entonces lo vamos a poner al 50% y le vamos a poner un transform como una casa de grande en X y lo vamos a mover un menos 50% pero de de la criatura no de la pantalla o no de su su contenido que pasa que ahora de repente tenemos el mismo scroll que tendría que tendríamos de normal porque esto es Mac y y tienen ese rollo con el scroll que nadie lo entiende tenemos la banda que en este caso sería gris me da igual es 6 es 6 es 6 y el pink este que lo podemos lo podemos quitar y ya tendríamos nuestro rollo que queremos que tenga un padding no pasa nada a a este le ponemos el padding que necesitemos un em 0 y nuestro rollo va a crecer que en vez de estas dos frases hay medio quijote tacata y con esto lo tenemos voy a dejar voy a dejar esto aquí porque porque está en la hoja de estilo que estoy utilizando cuando para cuando lo necesite y y y y voy a ver y bueno voy a hacer voy a ir un momento a a por agua eh dejo la música es que debería tener una pantalla de dejo la dejo la música y voy a intentar voy a intentar poner un anuncio siempre lo intento ah pues parece ser que no se puede pues si no se puede no se puede vuelvo en 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 dos minutos voy a mutear aquí y y y y Gracias por ver el video. 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 Voy a intentar este módulo. Le tengo un poco de ganas y... A ver... Le tengo un poco de... No sé si se oye bajito o no. Le tengo un poco de ganas y podría... Y podría hacerse. Entonces voy al menos a plantearlo. Plantearlo en lo de menos. Luego el enlace y todo eso habrá que... Habrá que trabajarlo. ¿Qué tal está mi gato? ¿Qué tal está mi gato? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno... Vale... La idea de este elemento es... Que... 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 Iba a poner... La idea de... La idea de... La idea de este... De este... De este elemento es... Que me lleguen los comentarios pero me lleguen por mail. Entonces... Aquí hay una frase que... Que escribo yo... Y todo lo demás... Eh... Es esta... Elemento... Vuelvo a tener cuatro... Bueno... Tengo uno, dos... El piquito seguro es que es uno... Y el icono que puede ser el recuadro entero... Puede ser el... Puede ser el... El cuarto... Y el contenedor ya... El que pone... El que pone el esteril... Esto ocupa una columna y el otro ocupa tres... Eso es... Eso... Bueno... Vamos... Aquí tenemos dos... Aquí tenemos dos guerras... Una es... Que pinte los elementos... Que esa no es especialmente difícil... Y otra es... Que... Que cuando haga clic... Pase lo que quiero... Pase lo que quiero que... Pase lo que quiero que pase... Entonces... Esta es la única frase que necesito... Y este elemento... Igual que... Igual que... Este de la cabecera... Como va siempre al final... Lo puedo tener perfectamente en la plantilla... Que lo genere automáticamente... Y... Y luego lo... Y luego lo vamos viendo... Entonces... Como lo vamos a poner en la plantilla... Va a estar en el post... No tengo muy claro... Si... Porque aquí... Aquí cuando llegue... Cuando... Cuando llegue al footer... Porque el footer no lo he hecho... Eh... Debería hacerme un componente... Y... La actualización esta... Eh... Debería quitarla... A ver... Ese div... Este de aquí... Que esa... 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 A ver... Esto porque no está en el 2... Vale... Y esto lo voy a poner aquí... Vale... Este es el que te ha parecido... Y el que te ha parecido... Ahora mismo sale... Ahora mismo sale ahí... Eso... Como que me da... Como que me da igual ahora mismo... El footer es el mismo... Pero sí que... Sí que estaría guay... A lo mejor tenerlo en un componente... No tengo muy claro... Si voy a querer... Que esto esté al final del documento... O esté... Al lado del footer... Y creo que lo quiero al lado... Al lado del footer... Entonces... Bueno... Por ahora lo voy a poner ahí... Como un componente... Y luego ya lo... Y luego ya lo... Y luego ya lo... Lo trabaja... Lo trabajamos... Entonces... Lo voy a querer aquí... Me voy a hacer un... Include... Esto es... Y aquí entre paréntesis... Lo ponen... Barra post... Es post o post... Y vamos a llamarlo... Comment.js... No... NJK... Y... Aquí ponemos... Nuestro rollo... En serio... Ahí... Y aquí vamos a crearnos... Los componentes... Vamos a crearnos uno... Que sea... Comment.js... Y dentro... Va a tener un párrafo... Y vamos a poner un emoji... Ahí... Bonico... Eh... Podríamos poner este... Porque hace un frío... Del copete... Y al... Y al que está gritando... Y más frío... Más frío... Más frío... Vale... Aquí no sale... Aquí no sale... Porque... Porque no hemos... Porque no hemos guardado... Igual... 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 Igual es el momento... De dejar... De dejarme de rollo... Y... Y... Ponerle el autosave... Sí... Pero yo no quiero... Sí... Pero yo no quiero... Vamos a probarlo... Para quitarlo... Para quitarlo... Siempre hay tiempo... Entonces... Si yo aquí... Le pongo un montón de enter... Esto... Perfecto... Pero en cuanto pierda el foco... Debería guardármelo... Ahí está... Y me lo genera... Y me lo genera solo... De esto me voy a arrepentir... Pero... Pero eso será otro día... Mira... Ahí están... Ahí están las criaturas... Vale... Entonces... ¿Qué lleva esto? Esto lleva una frase... Que escribo yo en el post... Eh... Tú ya no... Tú ya no me sirves... Adiós... Y... Eso tampoco lo necesito por ahora... Y esto tampoco lo necesito por ahora... Esto lleva una frase... Que he escrito en el post... Que es... El clickbait... Esa es la... La... La frase que lleva... Propia... Entonces... Como esto es una... Una variable global... Yo creo que si vengo aquí... Y le digo... Pero... Pero bien escrito... Debería... Debería funcionar... Le he vuelto a guardar... Porque... Porque... Cuando estoy con code... La... Entonces ahí tenemos nuestra frase... Ahí está escrita también... Porque... Esto aquí tiene que estar en dos sitios... Aquí... Es que este es el comentario... Entonces... Ahora mismo el comentario nos da... Nos da un poco igual... Lo que podemos hacer es... Como las clases igual... Si que las queremos... Nos lo vamos a llevar... Nos lo vamos a llevar... Ahí... Aquí está el footer... Bueno... Ahí va... No voy a guardar... Porque... Cuando me mueva... Se debería guardar solo... Igual no era tan... Igual no era tan... Tan difícil... Y nos vamos a venir aquí a comment... Y nos vamos a olvidar de estos dos... Y vamos a poner eso... Lo vamos a inventar bien... Porque... Vaya tela... Voy a pasar de campeón... Que me está... Que me está... Vale... Y... Aquí está el que te ha parecido... Ah... Esto te escribe... Clickbait... Esto te escribe... Lo que yo haya escrito... A no ser... Que no lo haya escrito... Entonces pone que te ha parecido... O sea que... Eh... Si yo me vengo aquí... Y le digo... Eh... Paco y Paquito... Aquí debería ponerme... Paco y Paquito... Si no pongo nada... Pues pondrá... Pondrá que te ha parecido... Vale... Voy a poner el que tengo en el... El que tengo aquí... Voy a copiar todo esto... Porque el... Cuéntamelo por mail... Quiero que vaya... Quiero que vaya... A fuego... Y quiero ver cómo hacer... Cómo hacer que vaya a fuego... No tengo uno que sea... Debería tener uno que fuese literales... Para... Para ir... Para ir poniéndolo... Pero bueno... Supongo que... Que no se puede tener todo en la vida... Entonces... Aquí vamos a poner... Voy a pegar ahí a Cholón... Ese va a ser nuestro... Nuestro clickbait... Como nos llevamos con el JS... Y en comment... Está ahora mismo está puesto... Está ahora mismo está puesto ahí muy regulero... Luego ya lo... Luego mejoraremos el... El código... Cuéntamelo por mail... Y debe poner... Las dos criaturas... Como nos llevamos con el JS... Cuéntalo por mail... Este bloque... Este bloque no tengo muy claro que debería ser... Porque esto va a ser un enlace... O sea... Tengo claro exactamente que debería ser... Debería ser un enlace... Entonces... A lo mejor esto podría estar en un aside... No sé si los comentarios tiene sentido que estén en... En un aside... O como esto va a ir dentro del footer... No da igual... Lo que vamos a hacer es... Como el halo enlaza todo... Vamos a tener una que lo pilla... Que lo pilla todo... Esto... Aquí no nos tenemos que preocupar de... Aquí no nos tenemos que preocupar de espacios ni nada... Y aquí vamos a poner un D... Y luego ya... Y luego ya veremos... Que... Esto es perfectamente válido... No debería... No debería dar... No debería dar mayor problema... Y... Y cuando lo vemos... Pues debería ser un... Un... Un Dipsy Mal... Ahora lo que yo quiero es... Esto no sé... Un segundo que lo pruebe... Porque no sé lo que se va a ver... Y hay alguna cosa que no quiero que se vea... Si yo hago clic aquí... Querría ver qué hace... Vale, vale, vale... Vale, perfecto... Ya lo he probado... Entonces... Si yo... Hago... Lo voy a crear en una ventana nueva... Y lo tiene... No sé por qué no lo he abierto en una ventana... No sé por qué no me lo he abierto... A lo mejor el Mail2... Bueno... Da igual... Eso es lo de menos... Cuando yo ahora mismo le doy... Le voy a dar con el Control para que me abra una ventana nueva... Me saca el... El... El cliente de correo que tenga por defecto... Que en este caso es Gmail... Y... Y me pone el... La... La dirección... Y me pone el... El este... Pero me tendría que poner más cosas... Y eso es lo que no tengo muy claro que... A ver que... Vale... Voy a copiar... Voy a copiar lo... Lo generado... Y lo voy a pegar aquí... Aquí abajo de todo... A ver... Vale... Esta es la URL a la que tiene que mandarlo... Este es el... El asunto... Esto... Debería... Debería ser el Body... Pero esto no lo está... No lo está poniendo... Esto no lo quiero... Esto creo que es un espacio... No... Este no es un espacio... El espacio es este... Puede ser que porque no tenga el espacio... Esos son como... Esos son enter... Vale... Si yo... Copio esta URL aquí... Aquí me ha quitado... Aquí me ha quitado el ampersand... Eso le pone más... En lugar de espacio... Vale... Vamos a probar así... A ver que pasa... Vale... El ampersand y tal... No lo pone... No tengo muy claro por qué... Por qué le pongo los hashtags... Pero... O sea... El hashtag... Pero... Pero lo quiero... Entonces... Voy a probar a ponerle... Ese mal... Me da miedo que eso no funcione en... Esto no es este... Me da miedo que eso no funcione en... Me da miedo que eso no funcione... Nada más que en Gmail... Y que en el resto de... Y que en el resto de clientes sí que funcione... No tengo muy claro cómo probarlo... Pero vale... Sigue sin pillarlo... O sea... Los espacios... Conmady eso... Lo está pillando... Lo está pillando bien... Estaría guay usarlo con otro cliente... Pero ya lo... O ya lo probaré en otro momento... Voy a quitarle esto... A ver si es que no le... Si es que no le gusta... O a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor no es body... Aunque yo juraría... Que antes sí que lo hacía... Vale... Pues es el hashtag... Entonces... Eh... Vale... 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 Me alucina... Me alucina la peña que... Que parece que le cobran por respuesta... Como mira... Para responder eso... Bueno... Bueno... Bueno no... Para responder eso... Chato... No... No lo hagan... O sea... Bueno... A ver... Que he copiado... Lo que no es... Quiero copiar eso... Y quiero ponerlo... Ahí... Si yo ahora esto... Lo pego aquí... Lo transforma en el 23... A ver... También pasa que no me he leído... Que no me he leído... Eh... Lo que estaba haciendo... Bien... 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 vamos a probarlo el 23 estoy probando sin leer por encima porque me da pereza no me escondo si no yo creo que tengo un filtro en que hace eso y si no ahí está ahí tenemos nuestro hashtag a tope vale ya sabemos lo que ya sabemos lo que queremos escribir ahora lo que tenemos es que escribirlo entonces esto es relativamente fácil le voy a quitarlo despacio yo tengo aquí un rollo un filtro que lo que hace es que me transforma el título en un hashtag ese filtro lo podemos ver en el event estas criaturas aquí vale tengo el el hashtag que lo que hace es bueno pues pilla el título lo pone lo pone en minúscula le quita los espacios quita tildes quita ñ quita un montón de cosas lo capitaliza no sé si eso no es camel case no sé si es kebab case o como se llama pero bueno y luego escribe el tag aquí y le pone el de si de usted a limón y le pone su espacio su espacio que lo vamos a poner como un espacio entonces ahora mismo cuando esto escribe cuando esto escribe el enlace pues lo escribe tal cual este este lo voy a dejar aquí para verlo pero lo voy a lo voy a comentar pues si yo me voy ahora a mi rollo aquí abajo aunque se vea súper súper mega pequeño pone los espacios y pone y pone el hashtag y no sé qué de manera que cuando le haga clic perdón cuando haga clic con botón con control para que se abra una ventana nueva y tal no me va no me va a rellenar los hashtags los espacios pues tira que te va pero los hashtags de aquí que quiero que ponga en el body no los pilla entonces vamos a hacer que los pille y lo que vamos a hacer es decirle a a la a la criatura que efectivamente tiene que escribir esto pero vamos a poner esto como si fuese una variable yo no sé si va a funcionar pero vale claro yo no quiero yo no quiero hacer eso sí yo quiero hacer eso pero esto lo vamos a poner en la variable vamos a decirle esto lo estoy probando un poco no tengo muy claro esta es mi mi variable y aquí le voy a decir que quiero la la url ahora en principio nada ha cambiado debería no dar error en la consola a tope y aquí debería salir tal como ah porque le he puesto a ver que le he puesto a ver que le he puesto le he puesto las comillas vale vamos a poner esto bien esto es le sumamos el título le sumamos el título le ponemos una comilla esto no sé muy bien cómo hacerlo lo voy a probar todo lo que puede pasar es que no todo lo que puede pasar es que no salga y aquí le ponemos otra vez las comillas y aquí falta el page url que esto también va comilla más y fuera y aquí va más y comilla bueno si hubiese justicia en el mundo esto debería funcionar si no aquí me dará un error no da un error eso quiere decir que o lo hace o no lo hace si miro aquí el título los dos hashtags y las dos líneas nuevas si pincho o sea si hago click lo tanto si pincho aquí me debería poner todo menos los hashtags porque no le van a gustar efectivamente los hashtags no entran los espacios sí pero los hashtags no vamos a cambiárselo nos vamos a venir aquí y cuando escribimos la extra tenemos un filtro que es el replace y vamos a reemplazar lo hashtag por el porcentaje 23 si hubiese justicia en el mundo yo le podría poner otro filtro y decirle que me reemplazase los espacios por el más aunque eso lo tengo lo tengo que lo tengo que ver todavía con otros clientes pero lo puedo ver si hubiese justicia en el mundo no daría error que eso siempre está bien esto ya no lo necesitamos y cuando haga click aquí deberíamos tenerlo más puesto perfecto y los ampersand no los ha reemplazado malditos ¿por qué no lo ha reemplazado? ¿por qué no ha reemplazado los ampersand? ¿qué te costaba? a lo mejor no es que no lo haya reemplazado a lo mejor sí lo ha reemplazado lo que o sea algo ha hecho sí, sí que lo ha reemplazado es que aquí al mostrármelo se ve se ve se ve el hashtag hay un espacio que no me lo ha que no me lo ha reemplazado entre prueba enero y tal no está dando error aquí este espacio de aquí no me lo ha reemplazado y me gustaría saber por qué cuando yo escribo esto voy a hacer aquí voy a escribir aquí voy a escribir igual hay algo igual hay algo voy a escribir las dos cosas voy a escribir esto puede que se nos sea un espacio ahora lo veo le voy a escribir normal y reemplazado para ver para ver a ver perfecto para ver los dos para ver los dos rollos vale vale por eso no por eso no me lo reemplaza aquí yo le pongo el más porque había un espacio pero aquí no hay un espacio no le había puesto no le había puesto el espacio en el L20 le había dicho ponme un espacio puede que este espacio no lo trate como un espacio me viene dando igual también puede ser que como he tocado el L20 no le no le super mole y lo tenga que arrancar de nuevo vamos a ver ahí está aquí sí que hay un espacio y ahora me ha puesto un más correcto cuando yo haga cuando yo haga clic debería cuando yo haga clic debería debería lanzarlo perfecto el único problema es que el cliente de correo que tengo en el en el ordenado en el móvil también es también es gmail bueno pues ya ya encontraré alguien aquí ya encontraré alguien a quien preguntarle pero podría dar que o sea podría dar un poco la funcionalidad por terminada ¿no? en plan me está generando eso está bien de aquí puedo quitar esto que ya no lo necesito y esto tampoco lo necesito podría dar esa funcionalidad por por acabada esto me está escribiendo ahora tengo que ahora tengo que poner esto en condición y ponerle su clase y tal ¿no? pero igual por ahora ya me está pintando ya me está pintando lo que quiero que eso siempre eso siempre está muy bien vale vale entonces tenemos un div que es el que hace el que hace no sé si quiero tener un enlace que lo enganche todo o quiero tener el div el div dentro o sea voy a necesitar voy a necesitar dos contenedores porque en el tiene que estar el exterior y uno interior porque aquí no que no entiendo que no entiendo por qué no supongo que porque se hacía se hacía mucho más alto pero la idea es que esto no entiendo por qué aquí no no ocupa toda la columna y esto se mueve habiendo espacio de sobra exactamente igual que aquí entonces voy a necesitar el contenedor del elemento sobre el que aplicarle el grid y luego colocar uno elemento en un sitio otro elemento en otro aunque claro pero yo necesito saber el ancho de la columna entonces voy a necesitar al menos voy a necesitar las cuatro columnas y al menos voy a necesitar dos grupos ¿no? al menos voy a necesitar dos grupos exactamente entonces para poder hacer esto voy a necesitar este elemento que va a ser sobre el que aplicaré sobre el que aplicaré el grid si aplico el grid sobre este no entiendo por qué el enlace no va afuera a lo mejor aquí la nomenclatura no no queda no queda muy clara pero pero yo lo que quiero es que todo el bloque sea un enlace entonces si a este le pongo el grid voy a necesitar un grupo para el contenido y luego voy a necesitar otro grupo eso me gusta menos porque no lo puedo hacer con un con un before o sea lo puedo hacer con un before y un after pero lo que no quiero lo que no quiero es calcular el punto en el que tiene que estar este 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 pijitín yo puedo hacer que esto sea cuadrado siempre ¿puedo hacer que esto sea cuadrado siempre? si claro he dicho si claro como como si como si si vale esto voy a comment y esto va a ser el y esto va a ser el content los parafos le voy a poner clase también porque además no son no son lo mismo porque no le ponen solo un párrafo y y un br a lo mejor tiene sentido a lo mejor tiene sentido claro entonces no necesito este prefiero esto va a ser el párrafo esto va a ser un br esto va a ser el párrafo va a ser el contenido este va a ser el texto y como este va a tener un color diferente lo vamos a a envolver en un spam y esto va a ser tal es que a lo mejor eso no tiene sentido y esto sí que lo tiene y entonces no necesitamos ni el br aquí cerramos lo vamos a poner aquí como esto siempre va a llevar un punto o lo que sea aquí tenemos el espacio contamos por mail y va a ser a este que le vamos a cambiar el rolle no puede ser un p o sea no pueden ser los dos un p porque no podemos tener un p dentro de otro pero lo podemos llamar a ti de hecho que es lo que estaba que es lo que estaba pensando antes pero lo he pensado poco he dicho que no lo necesitaba y lo que he hecho es necesitarlo ahí está y vamos a probar a hacer este elemento cuadrado bueno ahora se va a ver ahora se va a ver mal lo puedo probar en chiquitico vale vamos a irnos aquí vamos a irnos a nuestra a nuestro css de pruebas y y vamos a decirle que esta criatura tiene valgancolor va a ser lima es ya un es ya un elemento de bloque le vamos a decir que tenga un alto del 100% y yo creo que puedo decirle si bueno igual no igual no no ha funcionado como yo quería porque vamos a decirle a este que tenga un display flex a ver si esto es mejor vale vale puede ser que esto no se escribe así puede ser que no se escribe así esto lo he utilizado dos veces en mi vida así que puede que no se escribe así lo que pasa es que como le he puesto un display flex como le he puesto un display flex y esto realmente no tiene ancho y si le pongo y si le pongo estoy probando no tengo ni idea no tengo ni idea de si esto va a funcionar y si le ponemos del 100% que tampoco tampoco debería no se si vale esto es lo que esto lo hace si de repente tengo más espacio no porque le he puesto el 100% y el 100% lo coge de su contenedor que es justo al revés no me acuerdo no me acuerdo como lo dice o sea no está no está funcionando pero por el flex yo creo que esto el otro día lo hice con un display grid pero bueno el grid me va a dar el tamaño vamos a verlo mejor aquí el grid me va a dar el tamaño de la columna yo le digo el ancho y me va a decir el alto pero yo quiero saber el alto vale vamos a probarlo vamos a probarlo joder eso me da un mal rollo vale primero le vamos a decir a esta criatura que tiene que estar esta no esta tiene que estar en el grid area content ahí está vamos a ponerlo uno al lado del otro porque si no me me ahuyo un poco y quito eso vale eso perfecto y ahora le voy a decir a a este que le voy a poner un fondo para verlo vale para que se vea mejor y ahora le voy a decir que tiene que tener eso tiene que ser claro aquí salen más tiene que tener cuatro columnas como cuatro soles y para verla me voy a ir a a este de aquí arriba y la voy a marcar dice que tiene que tener otras cuatro columnas tal cual entonces template tiene que ser cuatro para eso no tiene el alto del texto eso tiene el alto de la columna y va a ser responsabilidad mía que no haya un texto demasiado grande y se salga ahí me voy a reír esas son las típicas decisiones de sí sí me mola que eso sea cuadrado pero vale entonces ese elemento no sé cómo no sé cómo lo he llamado porque ya he perdido ya he perdido la gana de vivir aquí es este elemento el que tiene que tener el el grid y aquí va a haber dos ahí no está no está no está funcionando a tope así que algo tendré algo tendré mal por esto a este en principio ah bueno le falta un display si no lo ponemos todo pues es muy difícil que funcione vale perfecto a esta criatura le vamos a decir que ocupe le vamos a decir que ocupe que ocupe que ocupe 3 no sé cómo decirle que lo ocupe todo pero pero bueno como solo tiene que ocupar las que haya column span 3 y ya debería pillar toda la criatura y si ahora le pongo ahí está le podría haber puesto otro color bueno y le voy a quitar el margin luego limpiar esto va a ser súper divertido vale y ahora yo quiero que esto no ocupe 40 yo quiero que esto ocupe el 100% el 100% de lo que tiene que ocupar y si hubiese justicia en el mundo me haría un cuadrado todo el tiempo pero está pillando el gap porque no se lo he puesto aquí donde hago el este le tengo que decir que el gap se lo voy a poner a fuego porque esto es marranica pero y ahí lo tengo cuando esto se haga más grande o más pequeño va a seguir siendo un cuadrado todo el rato solo voy a tener que tener cuidado con este rollo y este rollo para que se vea bien pues al a la primera parte al clickbait se le pondrá un display block y se acabó ¿por qué no metes un div? pues por qué no porque a lo mejor luego no quiero y aquí le vamos a poner un display block y ya tenemos uno dentro del otro a este para que se centren pues le pondré un display flex le vamos a poner un center center bueno ahora se lo voy a poner así para verlo pero esto luego irá a la izquierda porque claro entonces son dos elementos y esto lo toma como dos elementos claro pues no me va a quedar otra que meter todo en en algún tipo de contenedor vale vale vamos a ponerlo eso es un poco esto es correcto no vaya no vaya a moverse esto es correcto lo único que pasa es que pues que igual es feote pero correcto 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 y eso lo vamos a llamar igual content no me gustaba mucho pero lo vamos a llamar tipo molável de etiqueta me da igual y ahora se ha roto un poquillo porque le he cambiado el le he cambiado el nombre pero cuando se lo vuelva a poner pues ya lo tenemos ahora está center center yo no lo quiero yo no lo voy a querer center center yo voy a querer que tenga el padding ya lo va a tener porque va a ser este huequecito entonces yo voy a querer que esto esté siempre a la derecha a la izquierda como esto a la izquierda lo hace solo pues lo que tengo que hacer es poner menos y no poner más y luego ya veremos con el texto como 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 se come esto porque este lo típico que lo he pensado lo justo a lo mejor a lo mejor por eso por aquí no lo he puesto no lo he puesto todo lo grande porque va a quedar muy tocho pero bueno para eso están los estilos el caso es que hoy tenemos solucionado esto y tenemos solucionado esto no los estilos pero si si las pruebas y la funcionalidad de alguna manera y el y el próximo día y el próximo día pues ya nos metemos con la imagen el próximo día puede ser mañana o no mañana no puede ser bueno pues será el próximo día será el próximo día cuando sea gracias por venir los que os hayáis pasado los que os ven diferidos pues guay me voy a ir a cenar que yo ya tengo hambre y yo debería estar cenando hace hace una hace una hora o algo así pero es que me he calculado mal que me estaba aburriendo mucho no es que he calculado mal o sea estaba viendo estaba viendo un de estos de Twitch que estaba bastante guay pero como que me apetecía me apetecía hacer algo pero no me apetecía ponerme a jugar ni a leer y me he venido a terminar esto que que lo empecé el otro día y lo dejé ahí a media entonces esto se queda aquí el próximo día no será el 22 será el 23 y y seguramente sea mañana y si no mañana pasado no no tengo no tengo muy claro cuándo para la música voy a ponerlo de gracias por venir y voy a poner la la banda el pueblo y y mañana más y mañana el lunes no bueno no pasa nada ya no sé lo que tengo que hacer ya lo ya 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 y y ya aquí si bueno si quiere porque el botón a veces no no chuta y no tengo ni claro por qué